Cafecito con Gina Valseca es más que un podcast, es un espacio para la conexión y la comunidad. Acompáñanos en este espacio acogedor. Muy buenas noches, amigos, y gracias por acompañarnos a otro segmento de Cafecito con Gina Valseca, aquí con unas reinas. Paulita, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar otro segmento con ustedes. ¡Qué bien! Y aquí, Janel, de una preciosa chica a quien admiro mucho. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias, Gina. Mi admiración es mutua. Estamos muy bien. Aquí andamos. Chamos un cafecito. Te admiro mucho. Tienes una familia, cuatro hijos. Tenemos una gran familia. Y mucho amor. Una pareja hermosa. Y pues te admiro como te das tu tiempo para cada uno de tus hijos. Yo te veo en social media que estás bien ocupada como mamá. Pero antes veniste de México. Ya, soy mexicana. ¿Hace cuántos años? Tenemos seis años que llegamos a este país. Y estábamos conversando que nos conocimos justo hace seis años. Exacto. Entonces, tú veniste el año donde comenzaste a integrarte a Fuerza Latino. De hecho, fue nuestro primer inicio de integrarnos aquí al país, a lo nuevo. Eso, Fuerza Latino nos ayudó a eso, a integrarnos. ¡Ay, qué hermoso! Y estábamos comentando que era en el fútbol de tu niño, que me acuerdo. Y ahí te vi y dije, esta niña creo que puede bailar muy bien. Así que comencé a invitarte para Fuerza Latino Dance Group. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está ese grupo? ¿Cómo te gusta? Sí, fíjate cómo la vida, cómo nos va llevando, ¿no? Claro. Yo llegué aquí, ya no imaginé, después de que empecé tantos hijos, no volver a regresar a lo de inicio. Porque yo, pues, desde niña, desde niña era porrista, y lo fui coreógrafa, y lo fui teacher, y lo fui maestra de porristas, de cheerleaders. Y ya, después, cuando uno se viene a otro país y dices, tú, ya, pues voy a empezar una vida nueva, ¿no? Y como el destino y Fuerza Latina, me regreso. Claro. Ahí soy. Y otra vez, y empezamos con el grupo de baile, que nos integramos, señoras, y que nos ayudan a, pues, a conocer más gente, a divertirte, a platicar. Y, pues, regreso otra vez al inicio de donde era. La vida me dice, tú, de ahí eres. Sí. Exacto. Tú tienes el carisma, el encanto, bailas, pero con una pasión increíble. Ay, qué chévere. Qué lindo que Fuerza Latina le brindó el espacio para que, como usted dice, reencontrarse, también, como usted dice, unir a su niño con el fútbol, y usted con el baile, es muy bonito. ¿Qué le motivó a venirse de México y empezar de nuevamente acá a Canadá? Pues, mira, nos vinimos por cuestiones de trabajo de mi esposo. Y, pues, para, la verdad, pues, para un futuro mejor de mis hijos, lo tomamos como esa decisión. México es hermoso, lindo. Sí, me imagino, lindo. Pero Canadá también es hermoso, y nos ha abierto muchas oportunidades, y nos ha tratado increíble a mí, a mis hijos y a todos, y estamos muy contentos. Qué lindo. Yo creo que uno, si pone la positividad, ¿no? Ya le ves más bonito al país, pero si estás negativa y te va mal aquí, porque tú piensas también que, pues, aquí no, que no voy a comenzar otra vez de nuevo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, mucha gente le tiene miedo al volver a empezar. Y no, uno viene con una maleta llena, llena de sueños, y te das cuenta que en este país se logran los sueños, se logra. Así es, así es, así. Con esfuerzo y dedicación, claramente. Se trabaja, pero se logra, se logra. Y cómo trabajamos, eso sí que es serio, pero... Pero se disfruta, se disfruta. Un amigo me estaba comentando que, ah, en Portugal se vive tan bonito, en Europa, cómo la gente sabe vivir allá. Allá trabajan para vivir, en cambio aquí trabajamos, vivimos para trabajar. Pero digo, también nos podemos dar el gusto de viajar, de comprar lo que nos gusta. Dicen que ese es el punto de donde tú lo veas. Exacto. Como dices, que uno dice, vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. No, sí, o sí, pero de todo se disfruta. Exacto. O sea, la cosa es disfrutar lo que uno hace cada día, esa es la clave de la felicidad. Guau. El trabajo de todo, disfrutarlo. Y tú lo pones en pie, todo lo que... Pues trabajamos, trabajamos y esa es la mentalidad todos los días, disfrutar lo que uno hace, nuestros hijos, todo lo que uno les enseña. Por ejemplo, en este caso el baile, por decir, pues nos da felicidad, nos da felicidad. Ya por si estás trabajando y ya estás cansada, al escuchar música, al bailar, te relaja, te ayuda. Exacto. Te genera la hormona de la felicidad. O sea, muchas veces es mejor que una medicina y tú un estrés. Es cierto, ¿verdad? Sí, claro. Y nosotros las latinas, pues necesitamos bailar. Bueno, yo personalmente me encanta el baile. Claro. Y también eres profesora de los grupos de niños de Fuerza Latina. Sí, ahora. Fuerza Latina me brindó la oportunidad y sí, tengo la fortuna de enseñar, de repartir, de compartir el talento que Dios me dio. Y con tu hija también. Y con mi hija, que es lo mejor que me puede pasar. Claro, porque no solo le estás motivando como jovencita, sino que también le inspiras, le haces ver como una mamá puede acercarse a su hija y mantenerla activa, ¿no? Claro, claro. Porque, por ejemplo, en los jóvenes, en las niñas, o en general en todos, a todas las edades, nos sirve mucho el baile. Pero a los niños es súper importante porque les ayuda a manejar su estrés, a manejar su estado físico, su mente, su equilibrio, infinidad de cosas que no nada más es un movimiento del baile. Claro. Es una disciplina y les ayuda un chorro en su desarrollo. Y a las mamás y a todas también, por ejemplo, nos ayuda un chorro para la memoria, la coordinación, nos prepara para la edad madura. Con esto, aunque tengo buena memoria todavía. Claro, es lo que quiero decir, nos ayuda un montón. Y no solamente tiene que ser profesionalmente, con que uno baile una canción, el cantarla en acordarte, la estar recordando. Claro. Eso genera luego, luego. Sí, porque se tiene que aprender las coreografías, en qué momento de la canción hace la entrada. En el Bon Latim Festival estuvieron... ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡Qué hermoso! Las niñas y las mamás. Las niñas estuvieron increíbles. Muy, muy bonito. ¡Qué chévere! Invítale al público a que vengan con sus niños, que vamos a comenzar las clases para baile, para las niñas. Sí, claro. Es súper importante que metan a sus hijos a alguna actividad, lo que sea. Pero si escogen el baile, ¿qué mejor? Es coordinación, estrés, les ayuda a relacionarse, pánico escénico, a comunicar. ¡Uy! Les sirve infinidad de cosas a las niñas. Tráiganlas aquí o a donde sea, pero que bailen. Pero aquí en la iglesia, que tenemos una profesora inspiración de esta persona. Y enseñamos con amor y que le agarren pasión y que hagan una disciplina. Porque cuando se practica el baile en general es bueno, pero si se practica en grupo es mucho mejor. Ah, sí. Porque generas relaciones, disciplina, esfuerzo, trabajas en equipo. Que eso te ayuda a las niñas ahorita y cuando crezcan en su vida y en su forma profesional. Es todo un éxito. Claro. Le quería preguntar. Hay muchos niños que de pronto tienen muchas responsabilidades que la escuela o de pronto tienen otras actividades. ¿Qué consejos les darías para organizar el tiempo y sacar el tiempo, por ejemplo, para ir a clases de baile? Mira, sí hay que sacar tiempo de donde sea. Sí, sí. Pues tú eres la máster de baile. Usted es mamá. Tiene otros proyectos. ¿Cómo controla todo? Tiene cuatro hijos y luego, por ejemplo, uno va a universidad, a otra high school, a otra preescolar. Entonces, todas las edades. Hacemos todo. Vamos a ir al fútbol. Nosotros nos hacemos el 20 mil. Somos taxi. Somos Uber. Somos todo. Pero eso nos mantiene entretenidos a todos en familia. En familia. Eso nos ayuda. No hay problemas porque no tienes momento para tener un problema. O sea, no hay momento para sentarte a llorar. No. O sea, corre a todo. Todo bien padre. Entonces, eso mismo es lo que yo recomiendo a los jóvenes. Entre más cosas tengas, haz tu espacio para hacer algo, un hobby. Lo que te guste, pintar, algo artístico, algo deportivo. Eso te va a ayudar a liberar todo el estrés que tengas. Sí. Eso te va a ayudar. Al contrario, si crees que te va a dar más estrés, no. Eso te va a relajar de todo el estrés. Mira, Pablita, así que a pintar, a bailar. A bailar. Sí, claro. Yo nunca he conocido a una colombiana que no le gusta el baile. Así que... A mí me gusta el baile. Ah, ok. Me gusta el baile. Me gusta el baile. Es genial. Pero no tanto. Le digo. Es que yo siento que el género que yo soy así más buena es tipo hip hop y así, pero los ritmos latinos, así salsa, no sé. No soy muy buena. Me gusta, pero no sé, como que siento que no me sale tan bien. Esa es el punto. Entonces es mejor porque tienes un reto. Exacto. Se trata de retos también. Exacto. Que eso es lo que comentaba, por ejemplo, en los niños. Bueno, y en las adultas, las mujeres, las mamás también, de presentarte enfrente de mucha gente que te vea. No es fácil. Entonces el que lo desarrollen, tanto nosotros como mamás que estamos en casa o que trabajamos en una oficina, no es lo mismo pararte enfrente de 200, 500 personas que te vean. O 10.000 en el festival. O 10.000, ¿no? En un festival de todas las culturas. ¿Cómo superas ese miedo de pronto a estar en escena o que mucha gente te va bailando? Con la práctica, con el apoyo en equipo, con el apoyo de tu coach que te llena y que te... Eso les da mucho valor a los jóvenes y a todo el mundo en autoestima. Entonces, bueno, tú puedes, lo vas a lograr. Entonces te pones enfrente de una persona y bailes de 300. Ya cualquier cosa no te va a importar. O sea, un examen en una escuela te va a hacer los mandados porque ya estás... Has estado mucho más presión en miradas de mil de gente que cuando tú eres el centro de atención. Claro. Entonces, ayuda. Qué interesante que nunca le he visto el baile así. Siempre me ha gustado, pero no le he analizado, como tú dices. Es más un movimiento de baile, más que una disciplina. Es un deporte porque te digo, te da flexibilidad, te da... Manejas tu cerebro, todas las partes porque manejas tu parte izquierda, tu parte derecha, tu pie, tu mano, más que... Hay un deporte, por ejemplo, no sé, un deporte que es más las manos, no tanto los pies. O es el baile, es todo. Todo. Manos, piernas, voz, oído, vista, el estrés, todo, todo, todo eso. 100% es un círculo redondo, ganar es ganar. Y lo mejor, ¿qué te digo? Te desarrolla la amor, la felicidad. ¿Qué más puede ser que te da felicidad? Con razón que los latinos somos más felices. Somos felices. Somos más felices. Y qué padre que podamos compartir eso. A la gente que lo ve, también le da felicidad. Claro que te decía, hay que bailar y cantar. Y si no, poner la tele y ver bailar, igual influye, igual ayuda mucho a esa hormona de la felicidad. ¡Guau! Entonces sí está padre. Sí, es todo algo oculto. ¿Y cómo descubriste eso desde chiquita? Pues de chiquita, fíjate que así precisamente lo descubrí. Yo me fui dando cuenta porque yo no tenía tiempo a veces de ir a las fiestas con mis amigas a los 15 años cuando estaba en la adolescencia. Y al principio como que decía yo, ay, ya me voy a perder otra fiesta. Y ya me voy a perder otra fiesta. ¿Y por qué no tenías tiempo usualmente? Porque en el porristas en México se entrenaba de lunes a viernes, de 7 a 9. Y los sábados y domingos íbamos a echar porras. ¡Oh, qué ok! Pero mira, ahora le agradezco tanto a mi mamá. Y mis amigos que tengo yo que jugaban americano, por ejemplo, o mis amigas. Todas son unas personas de bien porque no tuvieron tiempo de vagar, no tuvieron tiempo ni de estresarse, ni de nada. Al contrario, como siempre estuvieron ocupadas su mente y todo en algo positivo, son personas positivas y súper exitosas. Súper exitosas. ¡Qué bien, qué bien! Y el baile te enseña muchas cosas. Disciplina, ser consistente, retarte a ser mejor cada día. Como tú dices, no solamente moverse, sino también eso de crecer. Te ayuda a crecer profesionalmente y personalmente. Personalmente. Porque te digo, como te pones enfrente de mucha gente o que te critica, por ejemplo, como ahorita los jóvenes se estresan demasiado de las redes. Sí, ¿verdad? ¿Por qué me critican? Sí. ¿Qué por qué me veo gorda? ¿Qué por qué me veo tal? ¿O por qué quiero ser lo más viral? ¿O por qué quiero ser el top? ¿No? Entonces, eso te ayuda a relajarte todo eso. ¿Por qué? Porque estás acostumbrada a bailar enfrente. Que si te caíste, te levantas y vuelves a bailar. Y te enseña a... Hay un obstáculo en la vida. Vamos, va otra vez. Y siempre se puede. Y de los errores se aprende. Y vas a hacerlo mejor. Y llegas estirando el pie aquí y terminas estirándolo acá si trabajas, si lo luchas. Y así es la vida. Se trabaja y se lucha. No vas a llegar, ah, sí, ya, soy el súper bailarina. Vas a ir creciendo. Claro. Como ahorita dices, uno se me da. En un año vas a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque vas a trabajarlo. Y qué mejor hacerlo cuando se disfruta algo, ¿no? Claro. Si buscas un trabajo, busca algo que te guste, que lo disfrutes para que no se atrava. Eso le digo a todos los jóvenes. Entonces, hagan algo que les gusta, no por el dinero, sino por la pasión que tengan. Ya, claro. Porque en 40 años no se van a acordar que, bueno, les va a servir un poco, bueno, bien el dinero. Pero esa felicidad, cuando va uno, la satisfacción. Pero es el dinero que se les va a dar si hacen lo que no les gusta. También, también. Si hacen lo que te gusta, se va a dar todo, se va a fluir todo. No, pero me refería, por ejemplo, a cogen contabilidad porque saben que eso va a dar el salario que quieres, ¿no? Pero no te gustaban números, te gusta bailar, pero cambias el uno por el otro pensando que, pues, el futuro sería mejor si es que tengo algo que me va a pagar bien, ¿no? Claro. Pero hay muchas ramas donde que puedes hacer lo que te gusta también. Lo que te gusta. Sin sacrificar algo, sin sacrificar algo. Exacto. Buscar en lo que crees, ¿verdad? Y se intenta, si no, se busca. Para eso no somos árboles, podemos movernos. Yo le digo a mi hijo ahorita, el que va a la universidad, me dice, mamá, ¿qué te gustaría que estudie? A mí, ¿qué te vea feliz? Me dice. Y yo, a mí, ¿a ti qué te vea feliz? Eso. El que va a trabajar de aquí a que crezcas, eres tú. Claro. El que va a estar todos los días a ir a un lugar y decir, ay, no, ya tengo que ir otra vez. O levantarte, qué padre, voy a ir, voy a hacerlo. Para que no sea trabajo, tú, mi amor, tú. Eso. Y a mí me va a hacer feliz lo que te haga feliz a ti. Exacto. Entonces, yo creo que, compadres, tenemos que implementar eso en los hijos, ¿no? Decirles lo que te gusta a ti, porque siempre empujamos que seas doctor, que seas abogado. Sí, o que el papá es ingeniero, en este caso mi esposo, ingenierías, ingenierías, o algo de sistemas, es lo bueno, o robótica, es lo de hoy. Pues sí, puede ser lo de hoy, y si tiene un buen futuro, si le gusta a la persona, si no, vaya, o sea. Sí. Todo el mundo podemos ser buenos si encontramos en nuestro talento lo que nos guste, y vamos a ser exitosos. Porque hay también una palabra, el éxito, pues, ¿qué le llama éxito a cada persona? O sea, todo el mundo tenemos diferentes cosas de éxito. Entonces, el éxito realmente es la felicidad, lo que te da feliz. Exacto. Con mucho, con poco. ¿Qué consejos tú les das a tus hijos diariamente para que estés motivados a alcanzar sus sueños y ese éxito del que hablas? Sí, mira, por ejemplo, como te digo, tengo todas las etapas. Entonces, mi hijo el grande, pues yo lo motivo así, por ejemplo, ahora que va a la escuela, o él es súper deportista, mi hijo es súper deportista desde chiquito. Yo creo que es lo mismo que nosotros le hemos inculcado, ¿no? Claro. Que claro que ya le agarra amor, que es lo que te digo, y vas a un niño, a lo mejor lo llevas tú al principio, pero ya después ellos lo desarrollan solo. Mi hijo jugaba sóccer, básquetbol, tochito, fútbol americano, ahora jugaba rugby. El año, el 9-10 ganó atleta del año, este año que se ganó atleta del año, MVP de sóccer, de básquetbol, no sé qué. Tiene un futuro en el deporte enorme, es un atleta, es 100% un atleta, y sin embargo, por ejemplo, quería estudiar, le digo, mi amor, hago deportes. No, mamá, eso no. Oh, my God, si eres súper bueno, ok, busca lo que te guste, ¿no? Claro. Eso le gusta hacerlo, más no enseñarlo, porque son dos cosas muy diferentes, el enseñar o el hacerlo tú. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, vamos a buscar lo que a ti te da feliz, que era lo que decía ahorita, y por ejemplo, Sofi, que todavía no está en esa etapa, es todos los días. A ver, mi amor, ¿qué vas a hacer para mantenerte entretenida? Yo veo, por ejemplo, que ella es muy buena en pintura, dibuja, le gusta, nunca ha tenido clases, entonces le digo, ¿qué onda, clases? ¿qué onda? Hazte un dibujo, ponte un dibujo, algo, o sea, mantente entretenida a la de ella. Claro. ¿Qué hay que mantenerla entretenida? ¿Qué hago yo como mamá? Vamos al baile, bailo yo contigo, baila conmigo, órale, a fuerza o no a fuerza, a que agarre el gusto, ¿no? Claro. Que ahorita comentaba lo de las redes sociales, como ahora todo el mundo, los muchachos, están en mensaje, ya todo textean, nada llaman. Ya no llaman, ya no llaman, ya no llaman, ya no llaman, ya ni llaman, no, ni uno. No, entonces ya cuando hablas en persona, o ves a la persona, todo te da pena, ya vas a, no quieres preguntar nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con Sofí? A ver, no, Sofí, contéstame llamadas, llama aquí, habla, no texte, llama, compra, pregunta, pregunta, y qué es lo que hago, vamos a un baile, baila tú, para que te vea, y pierdes el miedo, y pierdes todo eso, porque eso se va perdiendo en los jóvenes. Qué muy buena idea, porque cuando vienen a trabajar, que no, que están muy shy con la llamada, no tú, Paulita, pero muchas otras jóvenes que están muy shy, que no les gusta el teléfono, que imagínense. No, y la mayoría, porque así, la sociedad nos ha llevado así. Claro. O sea, no es, no jóvenes también las señoras, pero más los jóvenes, que son los que están ahorita en la tecnología, ¿no? Sí, como menor contacto, sino más todo, todo texteado, todo texteado, entonces a la hora de hablar, no sabes hablar. Sí. Porque no lo hace, ¿sabes cómo? Sí, mi mamá también, ella me, cuando yo estaba en Colombia, ella me decía, llama, o sea, ella me mandaba a hacer las vueltas a mí, porque ella decía, ahora que te vayas, yo no voy a hacer las cosas por ti, tú tienes que empezar a saber cómo valerte por ti misma. Entonces es importante que los padres pongan en esa posición a los hijos, para que ellos vayan aprendiendo, y cuando vayan al mundo real, ya tengan las habilidades y sepan hacer. Claro, y no les dé pena, y no les dé esto, o sea, o por ejemplo, un ejemplo bien grande, en el McDonald's un día le entregaron a Sofía un putín frío, por ejemplo, le digo, ve, pídelo, no, no, así me lo como, no, mi amor, vaya mi niña y lo pide, o sea, por la pena de hablar de eso, no, señorita, va a ir, lo va a pedir y se lo va a tomar, si se enoja, se enojó, va a ir. Así es mi esposo, él coma lo que le da y no hace el completo, pero conmigo sí puede hacer el completo. Ah, sí, claro, ¿saben dónde, no? Y dónde, no, entonces yo, yo en ese aspecto con ella, por ejemplo, lo obligo a muchas cosas, o sea, o no es que la obligue, ¿no? Si no, se lo, le empujas, le empujas un poquito, ¿no? No, la animo, ajá, le obliga, es animar a que haga eso, o sea, ¿para qué? Para que pierda el miedo, para que todo eso le sirve, ¿no? Y, por ejemplo, en los chiquitos, ¿qué es lo que hago? A ver, en el parque, corre, brinca, salta, si no tenemos tiempo de ir a algún lado, es en la casa, a ver, pongo, por ejemplo, la escoda, brinca de una a otra, brinca de otra a otra, y lo tengo a dos, entonces pasa de la pelota y te la regresa, avíntala para atrás y la cachas, o sea, los pongo que hacer actividad física. Claro. Sí, claro, es muy importante que de temprana edad los tengan desarrollando el cerebro, el cuerpo, el ambiente, todo. Lo que sea, no necesitan ni siquiera instrumentos con lo que se nos ocurra. Pues nuestros países no teníamos tanto juguete, que teníamos que crear algo, ¿no? Claro. Y eso nos ayuda mucho. Claro. Así que, ¿por qué no? Ahora ellos tienen todo, y pues es un poquito más de que les falta la motivación. Exacto, sí. Pero me encanta tu energía, me encanta como tú les decías, póngales, póngales. Sí, por ejemplo, Sofía, son tres hombres y una niña, ¿no? Entonces ella es súper talentosa, es buena, es todo corazón y ese todo, entonces le busco cosas, por ejemplo. Yo veo que a ella le encanta convivir. Bueno, vamos a buscar en qué puede ser, en qué te puedes integrar a que seas, ¿cómo se le llama cuando ayudas? Voluntaria. 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 Es importante impulsarla, no ser voluntaria. Sí, ya está. Ajá, entonces tienes un buen corazón, bueno, voluntaria, mamá, ¿te gustan los niños? Bueno, esto, ¿qué más? ¿Qué más para que estés sentada ahí, acostada, o haciendo nada? Claro. Sí, desea una persona que le motive a sus hombres, aquí tenemos la promesa. Ah, eso sí, oye. No, la verdad que intentamos. Muchos de los padres, tal vez, no les motivan tanto a los hijos porque están ocupados trabajando también, ¿no? Pero tú te das. Eso es difícil, o sea, a veces realmente pensamos de serio información o cree uno de que, bueno, es que si no tengo dinero para pagarle el soccer, no tengo, pues ya no hago una. O sea, no hay sucesiones como Fuerza Latina, como no se conectan, bailen, el soccer, tantas cosas. La cuestión es buscar, informarse. Y hay, para todo hay. Y dejen de buscar si es que necesitan un lugar donde que se sientan bien, bailar, cantar, lo que quieran. O sea, a veces no es que me guste bailar, es con esto voy a conocer gente, me voy a desarrollar, me voy a integrar. O sea, sus hijos se van a integrar, se van a desarrollar emocionalmente, físicamente. O sea, hay mil, mil cosas, mil cosas que hacer. Así es. Tienes para tus hijos, para tu familia, para tu esposo, qué lindo. Y claro, todo con la bendición de Dios, que todo se va, porque pues tengo una muy bonita familia, tengo mi esposo y mis hijos que Dios me los dio, entonces tenemos pues mil cosas por qué salir adelante y mil cosas que hacer. Y como tengo, como te digo, tengo todas las edades, pues no me falta mucho. Y voy entrando con el grande, me falta un chorro que me tengo que recorrer, pero ahí vamos, ahí vamos. Aprendí eso, claro, ya. Y lo que hice con el grande, con el mejor, el niño. Y tu esposo sigue como caminando. Pobre, ahí lo llevo, detrás de mí, al corriendo, porque él es más tranquilito, es más relajado. Pero hacemos el mash perfecto, porque yo soy muy acelerada, me baja, y cuando él está, yo lo subo. Entonces, ahí estamos perfecto. De eso se trata de complementar. Ya, ya casi vamos para 20 años de casados. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Ahí vamos. ¡Qué lindo! Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Quiero decirte que te quiero mucho, que te admiro. ¡Qué lindo! Que todos tus sacrificios, todo tu amor se ve en tus hijos. Tu niña es un amor, y pues a tu hijo, y no tengo el gusto de conocerle todavía a los chiquitos, pero sé que igualmente han de ser tan amorosos como ellos. Estos tremendos, mis minions, les digo yo a los dos chiquititos, son mis minions, bueno, todos locos. Y nos llenan de felicidad, bueno, o sea, porque aparte de eso, ¿verdad? Entre más niños, más felicidad. Mucha gente cree, es lo que te decía ahorita, de que el punto de vista que lo vea, mucha gente cree. No, entre más hijos, más problemas, más cosas. Pues sí, pero también mucho más felicidad, mucho más cosas. Ni tiempo de ponerte triste, ¿vale? Estás ocupada al 100%, entonces no hay oportunidad de nada. Estás ocupada, y todo, todo, todo es con la ayuda de Dios, más que todo. A los jóvenes y a todos, todos, acércate a Dios, todo pone en sus manos y todo se da. Y así es. Todo se da. Todo ponemos en las manos de Él, y mira, estamos bien. Adiós, gracias. Exacto, hijo. Pues, feliz de conocerte, de tenerte como una amiga, de tenerte como una profesional de danza para los niños, y pues, gracias por haber compartido este momentito con nosotros. No, a ustedes, por escucharme. No, tan linda. Y gracias a ustedes, y nos vemos las próximas dos semanas. Chao. Bye. Dios les bendiga. Bye.